¿Quieres enterarte de cada que saquemos nuevas recetas en nuestro canal? Es muy fácil, solo debes suscribirte y darle clic a la campanita. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Cristina y hoy vamos a preparar una rica receta brasileña. Vamos a preparar pan de queso o pan de queijo como se dice en portugués. Espero que lo disfruten. Recuerden que muchos de estos ingredientes los puedes encontrar en Latin Market. Y ahora sí, vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pan de queso brasileño son los siguientes. Vamos a necesitar almidón de yuca, queso parmesano, huevos, sal, leche y aceite vegetal. Y así, con estos pocos ingredientes, vamos a hacer una rica receta. Lo primero que vamos a hacer es en una ollita vamos a poner la leche. Vamos a poner también media cucharadita de sal. Igual ahorita rectificamos el sabor y vamos a poner el aceite. Vamos a prender el fuego. Y cuando hierva esta mezcla, bajamos del fuego y continuamos con nuestra preparación. Bueno, ya aquí la leche y la mezcla de aceite con sal y leche ya hirvió. Entonces lo voy a agregar en un recipiente más grandecito. Y voy a empezar a mezclar otros ingredientes. Entonces vamos a añadir el almidón de yuca. Y vamos a ir mezclando. Esto se va a ir espesando, entonces vamos a ir mezclando con una cuchara. O si quieren, pues con la mano, aunque tengan cuidado porque pues estaba caliente. Inicialmente lo podemos hacer con una cuchara. Pues vamos a ir mezclando. Va tomando la consistencia más espesita. Ahora vamos a agregar el queso y los huevos y nuevamente vamos a mezclar. Y ya tenemos acá la masa. Ya la revolví un buen ratico como con la mano, la macé para que tomara mejor consistencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizando una bandeja para horno. La pueden engrasar y enharinar con la misma harina o almidón de yuca. O utilizan un papel de este de horno como el que yo voy a usar. Entonces me voy a untar las manos de un poquito de aceite para que la masa no se me pegue. Y voy a empezar a armar bolitas más o menos de 2, 2 centímetros y medio. Y las vamos a poner en la bandeja con cierto, digamos, espacio. Más o menos 2 centímetros de espacio entre bolita y bolita para que cuando estén en el horno y crezcan, pues tengan el espacio. Entonces voy a armar todas las bolitas y lo voy a llevar al horno a 180 grados centígrados o a 256 grados Fahrenheit más o menos. Por alrededor de 25 minutos. Y enseguida vamos a ver el resultado. Bueno, aquí tengo mi primera tanda de pan de queso brasileño porque me quedó otra porción de masa. Entonces la voy a meter al horno por 25 minutos a 180 grados. Y ahorita entonces vemos el resultado final. Miren qué rico este pan de queso brasilero. Es muy fácil de hacer, está muy rápido para que lo disfruten con sus bebidas calientes o frías. Yo en este caso me lo voy a tomar con un buen chocolate caliente. Y bueno, espero que se animen a prepararlo y nos vemos en una próxima receta. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!